¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la inestimable compañía de L'Oreal. Y él es el fangor, el dueño del canal, co-dueño, porque yo tengo como la mitad, aproximadamente 50-50 partido por el medio. Estamos jugando a Pentiment, cosa que hacemos más o menos cada semana, y me acabo de dar cuenta que en el archivo guardado de lo que es el libro, el capítulo 1 se llama El Barón. Olbeili. No, Olbeili es donde estamos. Pero, ¿quiere decir que Lorenzo es como el leitmotiv de este capítulo? ¿Lorenzo es el turras? Lorenzo, sí. Sí, el turras. El Barón. Vale. 21 de abril de 1518. ¡Sexta! Hora sexta. ¡Ah! No la cadena de televisión, la sexta. Hora sexta. Hora sexta. Que no son las seis de la tarde. Es otra cosa. ¿Seguro que no son las seis de la tarde? Creo que no. ¿No iban a cenar? ¿Estamos yendo a cenar? Sí, pero yo qué sé. ¿Qué hacíamos aquí, Juan? Cementerio, Escriptorium... Nos habían dicho eso, que teníamos que ir a cenar con no sé quién. Vete a la casa del prior, intenta entrar, a ver si nos deja. Voy, 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 voy. Que lo que habíamos visto era que había venido, creo que el prior, propiamente dicho, y nos había... Había apuntado una cosa rápido en un libro y la salió corriendo. Y creo que la cosa rápido que ha apuntado en el libro es lo que hay ahí que puedes coger. A ver. ¿Qué es esto? No, ¿qué es esto? ¿Una volvelle? Las he visto en tratados de astronomía y medicina. ¿Para qué es esta? Dos ruedas. La rueda superior tiene letras griegas y agujeros recortados para revelar letras latinas debajo. ¡Ah! ¡Ah, putes! Y el borde exterior de la rueda inferior está dividido en cuatro secciones, cada una con un símbolo elemental. El triángulo... Bueno, no. Un símbolo elemental. Igual es el color. Agua, aire, fuego, tierra. Sí, sí. Debo verlo porque dos triángulos tienen rayita, pero ahora veremos. Las líneas que conectan los jugadores forman constelaciones, casopea, el carro, libra... Las líneas que conectan los líneas... Las líneas que conectan los agujeros forman constelaciones y además sabemos que son 24 agujeros suficientes para cubrir todas las letras de los alfabetos griego y latino. Bueno, esto va a ser la cifra que se usa para traducir la cosa que apuntó el prior en el libro, que era un galimatías de letras en griego, pero cuando las traduces a las letras del alfabeto latino, de pronto pondrá probablemente tonto el que lo huela. ¿Cuál de las dos cogemos? Esto no es información, esto es una lección, no tengo muy claro. Pon la primera, a ver qué pasa. Las líneas que conectan los agujeros forman constelaciones. Un cuarto de vuelta del disco superior alinea un símbolo elemental diferente con la parte superior del disco inferior. Que cuando giras un poquito el... Simón dice este, se te alinea un símbolo elemental. Ah, vale, sí. Entiendo. Entiendo. Giro y pasan cosas, vale. Y eso revela un conjunto diferente de letras de bajo. Esto está relacionado con las letras griegas que encontré en el libro de Ferek. Venga, tengo que compararlas. Venga, sorpresa. Pero estos símbolos no son iguales. Pues sigue girando... Iguales que qué. Sigue girando tesoro. Los elementos no aparecen en cifrado y los símbolos astrológicos no están en la Volvay. Ajá. Claro, distintos. Claro, por ejemplo, creo que... Está buscando símbolos... No, sí están. Sí están porque la... No, no están. ¿Ninguno? No sé si ninguno, pero varios no están. O sea, la beta está. Pero, por ejemplo, el carnero... Yo no lo estoy viendo. Vale. O sea, lo que yo creo que es un carnero. Creo que lo que pasa es que con la información que tenemos, estamos buscando símbolos astrológicos y con la otra información tenemos que decir son letras del alfabeto latino o algo así. Prueba, ¿eh? A ver. Espera, claro, cada signo astrológico corresponde a uno de los cuatro elementos. Tiene que haber alguna conexión. Si le damos a esto. Claro, cada signo astrológico corresponde a uno de los elementos. Libra y Géminis son aire. Scorpio es agua. Así sucesivamente. Ya está. Bueno, está pa' ti. Está pa' ti, Andrea, corazón. Porque yo pensaba que estaba yendo esto en una dirección completamente diferente. O sea... Cuando la clave indica un signo astrológico, solo tengo que relacionarlo con el elemento apropiado de la rueda. Es sencillo. A ver. Cuando la clave indica un signo astrológico. Sencillo para ti, corazón. Vale, entonces... Por ejemplo, el primero es aire. Sí. Ponemos aire. Sí. Y ahí me he perdido. Vale. Pero, ¿el segundo símbolo está en algún sitio? Espera, espera, espera. Sí, tenemos que intentar localizar el segundo símbolo. El segundo símbolo, que es como una especie de O con tu P, puede ser este que está al lado de la A. ¿No está el símbolo hacia el otro lado? O sea, el tu P está hacia el otro lado. Bueno, si eso es importante... Bueno, si eso es importante... No lo sé. En los kanjis japoneses, donde pongas el acentico, puede cambiar todo. Creo. No lo sé. Prueba a poner la A, porque no tenemos otra opción. En plan que la... No sé cómo se... ¿Cómo se...? Hostia, como seleccionador es terrible. ¿Puedo coger el rato? No. Y no te deja. No, no tengo mi clave. Vamos a decir... Igual es el... No. Igual es que... Se está moviendo a la izquierda, según selecciono cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Espera, es el de abajo. O sea, ahora estoy seleccionando el símbolo de abajo. ¿Ves? La W, el tal, la beta... Vale. Sí. Ahora, lo de arriba, ¿qué significa? ¿Aire? ¡Aire H! La primera es la H. Vale. Lo segundo es... Tierra. Y es esta. Vale. Solo tenemos que poner el... Esto. El resto ya lo pone él. Solo tenemos que poner el... 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 El alimento. Sí, el... El juego lo está haciendo solo. Juego. Vale. Vale, tú me dices que pongo. Sí. Aire. Es el azul. No, aire es el amarillo. Sí, el amarillo. Tierra, que es el verde. Vale. Dime el corazón. No veo lo que sé, chico. Otra es tierra, que es el verde. Vale. Y... Agua, que es el azul. Azul. No. Jajajaj. Jajaj. ¿El difunto hermano Jajaj? Sí, sí. No puede ser una coincidencia. ¿Y la H la I? Hola. ¿Hola, Jajaj? O igual hay alguien que se llama Jajajaj. Y le estamos ignorando. Pero bueno, vale. No puede ser una coincidencia. Imposible. Jajaj. Gerhardt. El hermano Gerhardt murió el año pasado. ¿Qué conexión tiene esto con él? ¿Por qué sigues ignorando el HI? Lo has dicho. No es que sea invisible. ¿Está haciendo una ouija? Ah. Ah. Hick, Iasset, Gerhardt. Aquí yace Gerhardt. Ha pasado de no ver HI a ver letras que no están. Pues la H de Hick y la I de Iasset. De Hick, aquí yace Gerhardt, Gerhardt, Gerhardt. Entiendo, entiendo, entiendo. Me he confundido la I. Pero las otras opciones son. ¿Es un anagrama con el nombre de Gerhardt? ¿Uso su nombre para una abreviatura? ¿O a qué viene su nombre? ¿Cómo va a ser un anagrama si Gerhardt ya está ahí? Tú sabes lo que es un anagrama. ¿Cómo puedes saber todo el resto? Hick, Iasset, Gerhardt. ¿Uso su nombre para una abreviatura? ¿Pero qué es más largo? Personalmente habría utilizado Gerhardt, pero... ¿Cuál es el significado? Supongo que debería encontrar dónde está enterrado Gerhardt. Vale, no tengo muy claro por qué te has metido en este marrón, pero vale. Oye, ¿estamos seguros de que este juego va de asesinatos? Hemos enseñado un logro que se llama Los Registros. El cementerio y el monasterio parece un buen lugar para empezar. No, en serio. ¿Este juego sabemos seguros si va de asesinatos? Eso hay una nota sobre la mesa. Eso es lo que me dijiste tú, que viste en algún sitio. Yo no sé de qué hago. Pues igual es mentira. Igual no va de asesinatos. Igual va de encontrar las movidas que pasan en el monasterio. No, igual el asesinato ocurrió hace un año y es el Gerhardt este. Y hoy no cenamos. Pues hoy no cenamos. Mira, ahí hay un árbol. Hay tumbas bien guapas, ¿eh? Sí. Tengo un poco de miedo. Los manzanos acaban de empezar a florecer. Pasarán meses hasta que den frutos. Ja. Faker. Esos son florecillas. Sí, pero parecen interactuables. Verdad. Pero no, ¿qué? ¿Dónde me lleva? Al claustro. No queremos ir al claustro. Queremos bajar por el cementerio, tiqui, tiqui. Con la perspectiva esta maravillosa de 1.7 puntos. Corrales de animales. Un monumento a la fundadora del monasterio. Es bastante reciente. Los fondos fueron donados por sus descendientes. Ah, o sea, la fundadora lo hizo hace muchos años y hoy se hará con el coño. No tenía tumba. Vamos a pagarle una. O algo así. Bien puede ser. A ver. Está aquí el herjardo. ¡Guau! Qué fuerte. El código de Ferenc indicaba este lugar, pero no veo nada fuera de lo común. Hik y Azet, Frater, Gerhardus, de Onipons. Que viene de Onipons. De Onipons. 1.607. ¿600? Eso es no. M de X es 50 más 10. 60, sí. Y 7. Esto es 1.067. 1.067, no 1.607. Sí, perdón, perdón. He visto el 6 y he dicho ¡pállate! Me faltan 100 aquí, me faltan cosas. Ah, pues ya está. ¿Te deja cogerlo? Agarra la tumba y te la llevas. Esto es interactuar. Bueno, que nos faltará algo. Sí, nos falta información y esto ha grabado. Baja por el caminito en medio un momento porque hay una tumba ahí. ¿No te deja hacer nada con esa pobre tumba de otro color distinto al resto? No, yo me alegro que los interactuables estén marcados. Yo supongo que cuando tengamos más información esto será interactuable, pero ahora no lo es. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al claustro? Vamos al claustro. Vamos al claustro, ya. Cocina y sótano, dormitorio. Acabamos de empezar, nos estáis dando demasiadas opciones. ¿Dónde tenemos...? Es un panal de abejas. Como forma de sujetar los utensiles de cocina, me parece curioso. Muy válido, es muy curioso y muy válido. Refectorio. ¿El fuego brilla? Es curioso el efecto que le han puesto al fuego. Pero aquí no hay ni churros, ¿no? El sótano y el jardín grande. ¿Jardín pequeño? ¿Vamos al sótano? ¿O al jardín grande? No se nota el jardín grande, a ver qué hay. ¡Ah, putes! Muchas cosas. Pero esto no es un jardín, esto es un huerto. Corrales de animales. Los corrales de animales... ¡Ah, mira, el cementerio! ¿Está ahí? ¡No, se me ves aquí! ¡Está todo conectado! Estos pepinos están creciendo rápido. Seguro que harán encurtidos con los que sobren. Pepinos rápidos. Dí que sí. Me pregunto qué recetas con guisantes tendrán los hermanos. Camendel por ahí, haciendo el cabra. Prefectorio. Vas a por allá. Vas a por allá. Casa del Abad. Tú quieres bucar bronca. No, la otra casa del rector. Y esto es casa del Abad. No entramos, ¿no? Esto es el claustro y esto es la sala capitular. Estarán todos ahí. Tienen que estar todos ahí. Pues a ver, ¿qué es la sala capitular? Pues la sala grande. No sé si es el comedor o es como la sala de reuniones o algo así, pero es como la sala importante de un monasterio. ¿Se pone ahí? Un mural de La Danza de la Muerte. El padre Matías lo mandó a pintar unos años antes de su muerte. Es una maravilla. La Danza de la Muerte. Una alegoría artística sobre la constancia de la muerte. Las ilustraciones a menudo representan a personas de todos los estratos sociales para expresar que la muerte nos llega a todos de forma inevitable, tanto a los campesinos como al emperador. Excepto que a los campesinos les llega antes y en peor situación y al emperador le llega en su cama y normalmente bien, a no ser que le estén apuñalando. Nah. Pero lo de decir que la muerte nos llega a todos por igual... No. La muerte nos llega a todos, sí. Sí. Por igual, patatas. Patatas. La enfermería, la parte superior del monasterio... El locuarium del monasterio... El jardín grande... Jardín pequeño, no, pato y lavatorio. Patio y lavatorio, ¿eso no es el baño? Iglesia, mira, hemos vuelto por el otro lado. Madre mía, ¿eh? Es todo. Iba a decir, necesito un mapa. Tenemos un mapa. Una aventura de arte. No sé cómo se llama. ¿Es así? Sí. Ah, y el lavatorio. Estamos ahí delante del lavatorio, claro. Ah, y los corrales de animales tienen un matadero. ¿Tiene sentido? No, sin... A mí me interesa visitar el sótano y el matadero. Vale. Y la salsa. Vale, aquí hay alguna cosa. ¿Qué es un lavatorio? Sí. Yo entiendo que es un sitio donde se lavan cosas. Igual no gente, pero sí cosas. Mira, aquí alaban la ropa. Eso está en la cocina, ¿no? Sí. Cocina y sótano. Cocina y sótano. Tac, 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 tac. Estamos ahí y pasa un topísimo. Venga, para adentro. Estamos corriendo con un pueblo sin cabeza por el sitio. ¡Uh! ¡Qué es interesante este sitio! No hay nada. Nada de nada de nada. No podemos ni coger una salchicha, ni una cabeza de ajo, ni un repollo, ni nada. Porque hay una vela encendida en una... ¿Pero qué queréis? ¿Que se os queme el monasterio? Igual sí. No sé cómo está el tema de los seguros aquí. Vamos a ver los corrales de animales. Es un jardín grande. ¿Por qué se llegaba? A los corrales de animales. Vamos a ver animales. Al cementerio. Desde el cementerio se llega a los corrales de animales. Sí. Era una de las cosas. A ver, vamos para aquí. ¡Oh! El matadero está cerrado... ¡Uy! ¡Una gallina, suelta! Coge la ceorra es nuestra. Bueno, aquí los cerdos yo no sé cómo escapan. Son muy graciosos. Las ovejas también son muy graciosas. Sí, también está listo a la besta. Menos el matadero. Todo, todo, todo. Vale. Ya hemos visto las cosas que... Podemos intentar entrar al refectorio desde el jardín grande. Sí. Refectorio, que lo hemos estado esquivando como la peste. Pero ahora tú... ¡Ajá! ¡Puñeta! Insignias de peregrino de San Mauricio. Es Endris quien las hace. Es un señor, con barbo. El herrero al que le hemos ayudado, ¿no? Ah, es verdad que es la primera vez que nos dicen su nombre. Bueno, pues ya está. Pues ahora sabemos el nombre del herrero al que hemos ayudado. Y esto es una herrería, de hecho. No soy yo el que se gira las cosas. Normalmente me dejan tirarme contra las paredes y ya está. Ahora me giro. ¿Te vas a decir empotrarte? Sí. Nementerio. Sí, pero has ido por la ruta larga. Claustro. Iglesia. Repetorio. La ruta escénica, ahí Dios. Madre mía, está tu perry aquí. Lucas. Con K. Sebat. Sin K. Piero. Aido. Que no les conocemos. Gernot. Pereng. Volkberg. Wogslav. Una cosa. Ahora uno es el de Paco. Rüdeger. Mathieu. Florian. Y Gai. Creo técnicamente no es este el mejor momento para ir a donde no quieren que vayamos. Está cerrado, ¿no? Si quieres probamos. No, no, no digo que quiera hacerlo. Digo que ahora todo el mundo está aquí y asumo que es... Puedes mirar la cajera aquella. Cuando los hermanos comen, aquí es donde el lector les lee. A ellos. Vale, sí. Bueno, porque supongo que no pueden estar cinco minutos sin que alguien recite la Biblia. No pueden. Cinco minutos. Demasiados minutos. Este señor es súper distinto al resto. No, háblale. A ver qué hace aquí. ¡Que Dios le dé salud! Pues ya está. Venga, para tu casa. Hola. Pues ya. Bueno. Voy a decirnos algo más. ¿Qué Dios te bendiga? Si no hay diálogo, pasando el tema. ¿Qué Dios te bendiga? 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 ¿Qué Dios te guarde? Uy, este ha dicho algo distinto. ¡Uy! Este era mío. Eh, creo que sí. Andrea, ¿has visto a la hermana Ride? No me acuerdo ni nada. Eh, no. ¿Por qué? Porque no estaba en un sitio. En la... Es eso. Y nadie lo ha visto desde entonces, un sitio. Ah, ¿cree que le ha pasado algo? Creo que después de usted... Creo que después de usted que lo aterrorizara en la biblioteca, decidió que era más seguro correr. Esto no es algo que haya pasado delante de nosotros, ¿no? Estamos... Es el pasado. ¿Es el pasado en la biblioteca? ¿Puedo tomar decisiones, José mío? Si se está corriendo, fue la acción suya. Lo siento en una intención que se ha dado tan bueno y que quiere que haga al respecto. Eh, lo siento en una intención que ha causado tanta angustia. ¿Qué quiere hablar? Eh, imposible que usted supiera lo sensible que es. ¿Igual es algo que tendríamos que haber hecho y no hemos hecho? Aún así lo amenazó, nos amenazó, no es poca cosa. Igual es algo que pasó el día anterior, o sea, que no hemos decidido nosotros, porque esto es muy raro. Si no regresa o si algo le ha sucedido, lo haré responsable. Todo saldrá bien, está habiendo fantasmas donde no los hay. Rezaré para que esto no es cierto. Que Dios le bendiga, Andrea. Ah, bueno, pues al final me ha dicho él que Dios le bendiga, eso está bien. Igual sí que es algo que... Buenos días, Andrea, pero no que Dios te bendiga. No, no, no. Escucha, pero que igual sí que es algo que tendríamos que haber hecho a la mañana o algo así en la biblioteca y no hicimos. Pero entonces no nos diría que lo hemos hecho. Es que yo creo que ni hemos pisado la biblioteca. No, ahí, perdón. ¿Qué nombre ha dicho? Es que no me acuerdo. Eh, si lo veo te digo. Adolf, Agnes, Beclo, Beclo, Beclo. Ninguno de estos. Hermano, hermano Gui. No, ninguno de estos. Hermana Lisbeth, Lucas de Fungén, Margaret, Martin Bauer. Ninguno de estos. Ah, está, igual. Ah, mira, vale. Martin de Mechale, Miklau Saberle, no. Otto Zinemann, Gerners, Peter el Moribundo. Piero, no. Ah, que es familia de Gerners, no me había quedado. O sea, no es familia de Gerners. Pues, también, es gente. Hermano Rudeger, este. Cantor para los monjes de un monasterio, conocido por su presencia. Ah, este. Pues si de eso no hemos hablado. No me suena de nada. Señor, calumnias, nos está calumniando. Oiga, me hemos roto el juego un poco ahí, eh, porque... Yo sigo en la esperanza de que sea algo que ha ocurrido antes, como lo del ligar con monjas y cosas por el estilo. ¿Qué sé? Y creo que las monjas de los libros también nos dijeron, es que tú hiciste no sé qué el otro día. Pero normalmente cuando te dicen que has hecho algo, te dan como la oportunidad de... Te lo medio explican, ¿sabes? No sé. A ver si. A ver si... Para que... Voltar por sí. Vamos a la biblioteca a ver qué vemos. O la torre, la cripta, la cripta. Desde la iglesia igual puedes ir a la torre o a la cripta. Si vamos a intentarlo, yo qué sé. Eh, pues a la torre, que está arriba. Uy, estas campanas... Pues no hay nada en las campanas, ¿vale? Eh, tarde o temprano. Uy, equivocado. Vale. Tarde o temprano. Desde aquí se puede ver, vamos, toronto entero. Toronto entero, torón. Y a la cripta. Nos encontramos al hermano Flunflesker. Pinchado como un pinchito. Los cimientos del monasterio se construyeron cuando los romanos ocuparon esta tierra. Poco después de la muerte de Cristo. Uh, vigila construir cosas sobre civilizaciones antiguas, ¿eh? Eh, 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 eh. Estas tumbas se remontan a siglos atrás, hasta la fundación del monasterio. ¿Pero cómo tumbas? ¿Las ponéis en la pared? A veces. Las tumbas se ponen en el suelo de toda la vida, para pisar a los muertos. Para pisar a los muertos. No sé. Solo hay. Uy, 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 uy. Un relieve muy bonito de la Virgen y el Niño. Qué pena que esté escondido aquí abajo. Esa llave. Esa llave y ese broche. Ese broche. Eh. No, eso no tiene nada especial. ¿Qué dices tú? Uy. Eso es. Soluciones encriptadas. Logro. ¿Y ahora qué? ¿Qué es? Único. A la biblioteca. Espera, que tenemos una cosa. Abad Dredic del apogeo de poder de Kirshawa en el siglo XIV. Hace mucho de aquellos días. ¿Y tanto? El apogeo de poder. Eh, bueno, entra la secreta en la biblioteca. Ahora viene a recordarlo. Pero no usarla. No. Aparentemente no. Pues, por aquí baja la pobre nerd de los libros cada vez que quiere salir. Tiene que ir ahí. Por cierto, no tocamos la corona. Pero bueno, no se va a importar. ¿Qué corona? Ah, es verdad. No, porque se ha ido. Se ha ido la pantalla. Así que... Ya no podemos. Igual me dice lo de él. No, sería importante. Pues no está cerrada la sacristía. Bien, nos estamos colando aquí malamente. Hombre, también nos estamos colando. Custodia, cáliz, patena, copón y purificador. Es casi todo lo que se necesita para la misa, además de la hostia. Hostia la que te van a dar. Probablemente donde se guardan los fondos del monasterio. La sacristía es también la tesorería. Hijo mío. No toques, no toques. Los armarios contienen todas las vestiduras que el padre Gernot y el hermano Macieu usan durante la misa. Pero tú quieres bronca. Tú has venido por bronca. ¿Y por qué era tan importante entrar aquí? Hombre, es donde está la tesorería. Ah, dormitorio. El Old Bailey. Todos los caminos llevan a el Old Bailey. ¿Cómo se puede llegar a la biblioteca desde aquí? Nosotros, por el camino normal. Lo de la tesorería es que creo que si de alguna forma no conseguíamos que nos dieran el dinero para pagar el alquiler, igual podíamos robarlo. Pero como ya lo tenemos... Desde el Old Bailey se puede llegar al este y desde ahí se debería poder llegar a la biblioteca. Pero creo que la biblioteca está cerrada por monjas. Entonces, no sé, no se puede entrar. Pues sí. Y efectivamente podríamos haber robado el dinero. Bueno, igual podríamos haber robado el dinero. Pero nos habrían metido en otro sarao distinto. Todavía estamos a tiempo de que nos metan en un sarao. Porque aparentemente nos meten en saraos y no hemos hecho nada. O sea, esta es la biblioteca. Pero no, no, no tenemos acceso en absoluto. Supongo que si en algún momento necesitamos ir a la biblioteca, recordaremos que tenemos el pasaje secreto. Pero ahora no tenemos ningún motivo para ir a la biblioteca. Tenemos que teóricamente salir y cenar. Sí, pero no había ningún sitio donde sentarse. No, cenar fuera. Que habíamos quedado para cenar con el señor de... ¿Te acuerdas? Sí. Pues nos vamos. Que por cierto, entre capítulos hemos estado discutiendo que yo creía que el tiempo avanza sí o sí y él creía que el tiempo avanza cuando pasan cosas de la historia. Entonces yo fomentaba no explorar demasiado para que no se nos fuera el día y él fomentaba explorarlo todo porque pensaba que si no nos íbamos a quedar sin explorar. Y creo que va apuntando que tenías razón tú. La hermana Gertrude es sabia al tener un poco en el jardín. Sabemos de plantas. Sí, dijimos que queríamos ser de plantas. Esta puerta debe conducir al resto del convento. No debo usarla. Es que... Aquarium, Gertrude... Aquí hay más gente... Pero escucha, esto no es un convento que haces entrando aquí. Tassin tiene suerte que crezca tanta ortiga de dionda de forma silvestre. En Nuremberg tenía que comprarla. Ortiga de dionda. Bueno, estas son todas muchas plantas. Dale, las plantas queremos verlas. Ah, la potentilla de muchos pétalos. Crece con tanta facilidad que algunos la consideran una mala hierba. Aún así tiene cierto encanto. Natural. La hermana Gertrude es seca y guarda todas sus hierbas aquí. Ah, que es la que tenía azafrán, la hermana Gertrude. O sea, que estamos viniendo igual a perder si tenemos suerte y le podemos pillar. Acariciar a cazarratas. Tremendo nombre para un gato. Y mucho que no te ha dañado. Se nota que las hermanas cuiden el jardín. Se nota porque las estamos viendo. ¿Vamos con alguna? Sí, hombre, con todas. A ver, Matilda. Y a Dios lo bendiga, maestra Mález. Maestra. Hermana Matilda, ¿cómo está? A la madre Cecilia no le gusta que hablemos con hombres a menos que sea necesario para realizar nuestras labores. Una señora. Una señora. Ah, mis disculpas, siento haberla molestado. Gracias, maestra Mález. Si me quito el pito, ¿puedes hablar conmigo? No sé. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga, maestro Mález. Que Dios te bendiga, maestro Mález. ¿Es maestro o maestra en qué quedamos? Maestra Mález, venga. ¿Cómo va todo en la cocina de las monjas? No es mi intención ofenderla, maestra Mález, pero no se me permite hablar con no monjas. Con hombres, no se le permite hablar con hombres. Con no monjas. Ah, discúlpeme. Que Dios le... Venga, me voy. Ah, pero oiga... Que no. Bueno. Que no hablamos. Vamos al locuarium. Bien, al locuarium sí se puede hablar y humo, ¿qué? Un cuadro de Hildegarda de Wingen, la favorita de la madre Cecilia. Te has quedado tranquila. Oye, ¿Hildegarda quién es? Hildegarda. Sante de Hildegarda de Wingen era una abadesa benedictina, visionaria, mística y escritoria, prolífica en una gran variedad de temas, desde teología hasta composición musical y medicina. Fue martirizada. Fijo. Fijo. Le cortaron los deditos de los pies. Las puertas del convento están cerradas a los forasteros. O sea, la gente que tiene pito. Que puede o no ser un hombre. ¿Y la casa de la priora? Vamos a colarnos en la casa de la... Bueno. Tiene mantelitos de encaje, que esto es sello de calidad de abuela. Bueno, no, tira, tira, tira. ¿No es apropiado que las hermanas interactúen con hijos de hombres? Las hermanas interactúan conmigo. Hombre, no mucho. Dale. Tanto como necesitan ya mi sola discreción y ya me parece demasiado. El varón es un visitante importante de mecenas del monasterio, pero no hay ningún motivo para que hable con las hermanas. O conmigo. Estás liado. O sea, madre Cecilia, ¿cuándo fue la última vez que lavo el hábito? ¿Para qué quieres saber esto? ¡Ah, ah! ¡Salomos! Sí, 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 sí. Un besito. Ala, chao. Pues venga, pues nos hablamos. Podríamos que estar en el jardín del comento. Venga, el parte superior me ha estado. Vale, por aquí creo que ha habido algo más. No, esto igual nos lleva de nuevo al jardín o al club. Claro, pero sí, tenemos que cenar. Nos vamos, que tenemos hambre, venga. Ya hemos descubierto, hemos recorrido todo ocho veces. Ay, mira. Ay, ve, todavía podemos hacernos más amigos todavía que este tío. ¿Qué es eso? Déjame pa. Quería verte, Martín. Quería disculparme por llamarte idiota. ¿Y qué querés que haga con te disculpas? Venga, métetela por donde te quepa, Andrea. Joder, están ayudados, eh. Vete, hostias. ¿Qué estás haciendo exactamente? Mira, pavo. Pava. Que te parto la cara, eh. La curiosidad es una virtud. Bueno, tienes razón, no es asunto mío. Vale. Como quieras. No quiero hablar más contigo. Bueno, pues esta va bien. Ok. Ah, última más pedería. Venga, el... Yoto, que vamos a hacer. ¿Puedes cenar con ellos, no? ¿O no? No, son otra gente. Endris es el error. Buen día, maestro... Maestra Mahler. ¡Ah, Andrea! Me ha alegre verte. ¿Te dio Clara mi mensaje? ¿Te dio Clara mi mensaje? Clara era la que estaba removiendo el caldero. Buenas tardes, Endris, Otto. Sí, Clara me dio tu mensaje. Siento no haberte visto esta mañana. Cuando llegaste todavía estaba dormido. La voz te deja salir, pero con la tuya, eh. Eh, déjalo estar, Otto. Tengo hambre. Vamos a rezar. Eso nos llena el estómago. Ah. Ah, pues igual si ya con estos que vamos a tener. Yo creo que con otra persona. Bendice, no son, Señor, y a los bienes que vamos a recibir en tu nombre. Por Jesús, Cristo, nuestro Señor. Amén. 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 ¿Qué tal se ha dado la mañana? O sea, no estamos cenando. Preguntar primero... Igual es la comida. La comida de comer. No lo sé. Es la serie. No ha estado mal. Gracias. Ya me he hecho daño en la mano cortando madera para reemplazar una viga maldita en... En la casa de la madre. Asumo que es una maldita viga. No es que esté maldita la viga, pero... Asumo, espero. Seleccionar un alimento para comer. Hombre. Pero voy a empezar. Ah, vale. Pan de centeno, almendras o queso de leche de oveja. Almendras primero, pan pa' abrir boca. Yum, yum. No ha sido algo grave, pero me fascina que la verdad no sangre sin piedad y tengamos que trabajar para él cuando lo necesita. Ah, sí. Venga ya, no está tan mal. A mí el monasterio me engarga mucho trabajo en condiciones. Pundir insignias de peregrinos no es precisamente alta herrería, pero no me importa hacerlo. Oye, te he visto caminar con el varón ese, el Turras. Por el prado de camino hacia aquí. ¿A qué ha venido? Echad un vistazo a un encargo. Al parecer tenía buena relación con Macías. Me parece que quiere presionar el Manopiero para que haga un manuscrito. Por lo que sea, aterrorizar a la gente de Tassin y Kirshaou. Por lo que sea, aterrorizar a la gente de Tassin y Kirshaou. Ah, ya. Le he visto pelearse con Fortunato esta mañana. No me gusta cotillar, pero eso no puede ser bueno para nadie. Fortunato creo que era el que les estaba gritando cuando estaban en el caballo. No, he visto también a la viuda que han pedido encantar a los cuarenta. Es cierto, el mundo tiene ojos en este pueblo. Que no hay tuertos, dices. Bueno, hay una hermana ciega en el cementerio, pero bueno, el resto... Pero sigue teniendo ojos. El varón parece haberle dejado más de una mala impresión durante su última visita a Tassin. El padre Macías lo conocía bien, pero también le tenía cierto recelo. ¿Qué tipo de recelos? Creía que tonteaba con jovencitas y está casado, claro. Por eso se ha llevado a las monjas, por eso ha dicho ¡recojan sus monjas! Oto, eso no son más que cotilleos y esparcir rumores de esa forma. No es propio de un buen cristiano. No. Lo de que le dio una pariza a un granjero hace años no es ningún cotilleo. Al viejo Rani Kemper, descanse. Rani Kemper, el difunto esposo de Otilia. ¿Quién coño? Bueno, Otilia. ¿Y Otilia, una monja? Bueno, yo no estaba ahí, así que no lo sé. Pero si hizo eso, está claro que no es buena persona. Mantuvimos una conversación muy larga de camino aquí, pero no menciono nada al respecto. Leí de una pariza a alguien, no me pareció muy propio de él, pero no lo conoces de nada. Mantuvimos una conversación muy larga de camino aquí, pero no menciono nada al respecto. Y tan larga que fue esa conversación. ¡Oh, madre mía! Entonces, ¿qué hablasteis? Sin ánimo de aprendernos, se me ocurre que puedan tener en común un noble y un artista. Un artista. Fascinan tanto el arte como los libros, de Martín Lutero, de mi tiempo en la universidad, otras muchas cosas, un hombre de mucha educación. ¿Supo percibir mis impecables valores morales, Otto? Bueno, sobre mi trabajo, por si acaso, que es un país más seguro ese tópico. Bueno, eso será lo que le fascina cuando está en el monasterio. Cuando está en Taxing se dedica a perseguir a las chicas o a acosar a los campesinos. Y como tiene amistad con el abad, sus actos nunca tendrán repercusiones. Es indignante. Fascinante. Otto, la amargura y la envidia no son buenas para joder qué pesado soy. Soy súper pesado, ¿se habéis dado cuenta? Soy como una vaca en brazos. Soy como matar un cerdo a besos. Soy como llevar una ballena en la cabeza. Es que soy turbo pesado. Sí que lo eres, sí. Pero además, no se envidia a Endris. Sus actos y los del monasterio deberían tener consecuencias. No pretendes ofenderte, Andrea. No tengo ningún problema con los libros que se hacen en el monasterio. Este está aquí por la educación laica y gratuita y... Otto va a durar 10 minutos. Separación de la iglesia y... General. Quiero decir, nunca aprendí a leer, pero si la gente le paga al monasterio por hacerlo, no me molesta. Bien, bien por ti. No, sí lo entiendo. Comprendo perfectamente que la gente está resentida con el mandato del abate, señor severo. Creo que está siendo injusto. El monasterio le hace mucho bien a Tassin, más de lo que piensas. El primero, el primero, el primero, el primero. Sí, no estoy muy segura de que el segundo no le iba a molestar al guerrero, pero bueno. Sí, sí, o sea... Cada una de estas iba a molestar a uno de los dos. Ay, eh... Otto, ¿has visto que las ovejas de los Bauer se han vuelto a escapar del pastizal? ¡Cambio de tema! No, pero no me extrañaría. Martin tenía que arreglar la valla y seguro que lo hizo fatal. Martín es Martin, claro. ¡Martín! Siempre ha estado en humor del perro. Si es posible que sea el mayor gandul de Tassin, no sabe ni cómo se coge un martillo. Coño. Cansado y padre desde tan joven y no me ha vendido para ayudar a su mujer y su... Martín es para yo, quería que era una adolescente. Sí, sí, bueno, igual es una adolescente y padre. Eso también. Además de eso, es un ladrón. Antes de que digas nada, Endris, no son cotilleos. ¡Que te veo ahí en la esquina, hijoputa! ¡Espía! ¡Míralo al lado de la hospedería! Puede que esté intentando averiguar qué puede robar sin esforzarse mucho. Debo confesar que no ha ayudado demasiado a la vista. Mañana vamos a ser un crío, está a tiempo de cambiar. Si tiene hijos, ya no se le puede considerar un crío. Aunque sea joven, es como... Ha pasado por un sitio y... Bueno, no sé, ¿para qué? A ver, yo creo... Yo personalmente creo que sigue siendo un crío. Sí, sí, sí. Pero su mujer también es una cría, asumiendo que tenga la misma edad. Y tiene un bebé. Y el bebé no tiene la culpa. O sea que, debo confesar que no ha ayudado demasiado cuando lo veis esta mañana. Sí, lo que quería decir es que... Que sea un crío no justifica nada. Porque ya... Bueno, da igual. Todo lo que llega a algo en la vida. Eso ya igual es un poco pasarse, pero bueno. Hablando de las ovejas de los... Ya las han esquilado y las mujeres se pondrán a tejer pronto, Otto. ¿Que te pides? Me voy para enterar, Endris. Pasará lo que desquiera que pase. ¿Cómo? Que igual se liga a una chavala o... No sé. Parece que se acerca una tormenta. Deberíamos volver al trabajo. Sí, te alcanzarán siquiera, Endris. Ah, atrás. Saluda a Eva de mi parte, si la ves. Eva es la chica que estaba removiendo con la cuchara al revés. Por supuesto. Debería volver al escriptor y irme a trabajar. Nos vemos más tarde. Y pasa el tiempo. Sexta es la hora de comer. Ah, y Nona es la hora de trabajar. Que es muy larga. Hora de volver al trabajo. Y nos ha pillado la tormenta malamente. ¿Qué tanto? Mira la casa de la verdad. Está cerrada. Ah, me mojo. Ah, me mojo. Ah, me mojo. Os pedería. ¿Esto qué es? La posada. Haciendo que sí. Me protejo un poco de la lluvia y ya me voy, ¿eh? Mi Klaus. Que ya está el guardia de Andrés. Que todo el mundo le va a dejar bien. De la vida que te conoce. ¿Y qué? ¿Y qué? Bueno, nada. Martín no quiere nada. Vamos a trabajar. ¿Y si vas hacia allá, qué hay? El campo y el pueblo. No, pues campo no. No queremos ir al campo que estará lloviendo. No. Uy, 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 uy. ¿Qué pasa? Matío. Uy, esta gente. ¿Qué es Carl? Ay, hola, Andreas. Hola, Carl. Parece que hoy estás más ocupado de lo habitual. Llevo una cuchara en el sombrero. Parece. Voy retrasado con el trabajo. Subí al santuario de San Mauricio esta mañana para rezar por su ayuda. La vela que encendí casi se había consumido. He estado allí mucho tiempo. Ahora tengo que ponerme al día. Pues te ha ido bien rezar, ¿no? Para ponerte al día en el trabajo. Gracias al santuario muy bienvenido. Tu dedicación por San Mauricio es impresionante. Si alguna vez me quedo en una iglesia tanto tiempo, será porque me habré quedado dormido. Hay respuestas que son específicamente quiero hacer enemigos. Hacer enemigos. ¿Vas al santuario muy a menudo? Otras es... Mira, no lo sé. Igual se cabrean, igual no. Hay otras que es como me cago en tu puta madre. Hay speedrun de Pentiment que consiste en ver cuántos enemigos puedes hacer en el menor tiempo posible. ¿Vas al santuario muy a menudo? Suelo ir todos los otoños, pedir una buena cosecha. Ahora que Elena está embarazada, he intentado ir a rezar todas las semanas. Su madre tuvo complicaciones en el parto, así que ha estado visitando la mano de San Mauricio y el santuario de Satia para rezar y pedir por su ayuda. La mano la hemos visto. Espero que los santos escuchen tus oraciones. Sería mejor prepararse para el niño que rezar a los santos. ¿De verdad crees que los santos te escucharán? ¿De verdad crees que los santos te escucharán? Bueno. La mano de Mauricio ha hecho muchos milagros en Tassin. Si puedes restaurar la mano de un monje, seguro que puede ayudar a Elena. ¿Puedes restaurar la mano de un monje? ¿Me entiendo? Espero que los santos escuchen tus oraciones. Gracias, Andrés. Yo también. Pues nada. Pues sí, chao. ¿Qué día te vendría, Andrés? Hola, hermano Mateo. ¿Qué hace aquí? No creía consciente de que además de mi papel como sacristán de que Sao me ocupo del santuario de San Mauricio. Que no me conoce de nada, ¿eh? Sacristán, designado funcionario en un monasterio. Responsable del mantenimiento de la sacristía donde se guardan las vestiduras y los objetos que se usan a las ceremonias. El sacristán también suele ser el tesorero. O sea, es el contable. Muy bien. Es el patrón de Tassin y Queso. Por lo que es mi deber asegurarme de que su relicario esté a guarda cauda. El santuario siempre está muy bien cuidado. Cada vez que vengo de visita, yo inspiración. El martirio de San Mauricio es muy inspirador para todos nosotros. Son unos pesados. Está familiarizado con la vida de San Mauricio, ¿no es así? San Mauricio, un santo que hizo un montón de movidas, ayudó a los enfermos y a la gente que era coja de un pie. Y luego vinieron genterrando, los romanos posiblemente, y le cortaron los deditos de los pies. He estado leyendo más sobre santos lejanos. Cuando la hermana Iluminata me dejó un libro, por supuesto. ¿Esto? Sí. Pues me sorprende que haya descuidado al patrón de Tassin, nació en Egipto. Debería aprender algo sobre él durante su estancia aquí. Por supuesto. San Mauricio es más conocido por su martirio a manos de los romanos. ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Protegió a un pueblo de cristianos de una masacre, y después él y su legión fueron diezmados. Dedito de pie a dedito de pie. Yo me ahorraría el comentario pedante e iría... ¿A qué se refiere con legión? ¿Eso no quiere decir que era un soldado romano? Sí, era un ciudadano romano y dirigió a Baviera una legión compuesta únicamente por cristianos. Claro. Baviera, poderoso ducado en el sureste del sacro imperio romano germánico. Se encuentra al este de Suabia y al norte de Tirol. Tassin y Giesao se encuentran en el extremo sur del ducado, cerca de la frontera con Tirol. Me podría haber dicho Narnia. Narnia hace frontera con la Tierra Media. Y yo habría dicho... Ah, me suenan. Cuando se negó a matar a los cristianos, a pesar de que eran traidores a Roma, el emperador hizo masacrar a su legión. Roma. Arriba con Narnia y abajo en la Tierra Media. Está eclipsada por su vecina norteña, Florencia. Roma sigue siendo la sede de la iglesia católica y un impresionante centro para las artes. Pero escúchame, llevaba una legión de cristianos y se negó a masacrar a los hombres. Sí, esto sí. Y entonces los masacraron a ninguno. No, o sea, protegió a un pueblo de cristianos. Va, no entiendo nada. Dale. Sí, ha sido un poco. La mayoría de los peregrinos que vienen de visitar solo saben como mucho esto acerca de su vida. Bueno, puede que fuera una legión de cristianos y el emperador les hizo matad a ese pueblo de cristianos. Y dijeron, no, que les mataron a todos. Por parte del emperador, mucha fe tenías de que es una... Probad vuestra lealtad al emperador. No. Como dato, mientras grabamos esto, está lloviendo en el juego y está lloviendo fuera del juego. Sí. Sí, sí. Es un dato. Igual hasta lo pillan el micro, bueno, ya vemos. No obstante, Tassin venera a San Mauricio porque fue él quien convirtió el pueblo y lo salvó de la destrucción. Pues bien por Tassin. Y Mauricio suena a soldados romanos, ¿sí? Sí, sí, sí. Antonio también. Escuchad algo de la historia pagana del pueblo. Sí, hay algunos en Tassin que todavía se aferran a las tradiciones paganas. Que Dios se ha pillado de ellos. Pero escúchame, estamos en 1518. Cuando, o sea, San Mauricio estaba dirigiendo una legión romana, entiendo, del imperio romano de Occidente, ese se fue a la mierda. Muy, 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 muy pronto. Sí, este pueblo en principio... No lo sé, se supone que el pueblo tiene muchos años, pero... San Mauricio y su legión quedaron atrapados por la nieve en este paso y los paganos se negaron. Oiga, el warwilding lo está haciendo muy raro. Sí, sí, sí. La hija del alcalde del pueblo, Satya... Perdón, perdón, es que estoy flipando. Procede, procede, no puedo. La hija del alcalde del pueblo, Satya, vio a su espíritu conmovido y se escapó del pueblo para convertirse. Ahora lo llaman espíritu. Claro. Condujo a Mauricio a un manantel y tan pronto como fue bautizado, la nieve se derritió y reveló todo tipo de frutas. O sea, que llegó la primavera. Así derrite en nieve, sí. Mauricio y su legión se salvaron por estos dones milagrosos y el pueblo se convirtió en los rebeldes y huyeron a las montañas. Pero no los habían matado. ¿Qué rebeldes? ¿Los rebeldes paganos? ¿La gente que no se convirtió? ¿Qué le pasó a Satya? Sí, ¿no? ¡Ay, mierda! Oh. Esperaba que tuviera el Justin, no me he hecho caso. Los soldados romanos desmembraron a San Mauricio porque temían que resucitara como Cristo, claro, hombre. Los cristianos del pueblo hollaron con su cuerpo para que no lo profanaran más y su mano se conservó aquí. ¿Y el resto? Yo lo de los deditos de los pies lo digo en broma, pero no. Pero no. ¿Qué es lo de los deditos de los pies? Lo que a todos los santos cristianos les acaban cortando los deditos de los pies. Bueno, a este le cortaron en cachitos. No hay de qué, maestra, ¿vale? Dios la bendiga. Hasta luego, hermano. Pues es muy hermoso porque he venido a preguntar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la tarde? Y me ha contado usted una cruenta historia mal construida sobre un señor al que parten en cacho. Sí, ¿ya? A ver, la opinión. El delicario con la mano. Que una vez con esto ya lo habíamos mirado. O sea, esto no es la mano. Esto es algo de metal que se supone que tiene la mano dentro. Sí. ¿No le da bien? Bueno, estaba seco. No le da bien. Ah, pues está lloviendo. Ta, ta, ta. A ver, mejor camino para llegar al escrito. Mira, ahora sí tenemos estrellita. El acuarium del monasterio no lo hemos recorrido, ¿eh? No lo conocemos. ¿Dónde está el acuarium? Ah. Delante de donde estamos a punto de ir. ¿Ya? ¿He preguntado ya qué es un acuario? Yo digo que es un sitio donde se puede hablar. Pues por sugerir, ¿no? Porque realmente... Y una enfermería. Tampoco hemos ido a la enfermería. ¿Quién es el acuario? Un señor que... No, esto es el acuario. Y si vas hacia allí, está la puerta en el acuario. Ah, vale. Sí, aquí está el acuario. No sé por qué. Hablando de gente, tuertos y demás, pues lo hemos encontrado. San Lucas, el patrón de los artistas, es también el patrón de los curanderos. Porque el arte cura. La mayoría de estas medicinas las elaboró Agnes Stringbainker con la ayuda de la hermana Gertrude. Qué malo la hermana Gertrude. Sí. Me gusta mucho el diseño, es muy cuqui. Uy, Flarean. ¿Qué no te vendría, Andrés? ¿Vas a hacer siempre una voz? No lo sé, no tengo voces. Siempre intento hacer una distinta y me sale la misma. No, yo lo digo porque todas las que has hecho eran como súper chillonas. Digo, es que tarde o temprano se va a romper la voz. Como te da que doblar una conversación entre tres monjes, va a morir. Hermano Florian, ¿cómo está? Las hermanos y las mamás. Hermanas. Los hermanos y las mamás están bien. Los hermanos y hermanas están bien, así que yo también, gracias a Dios, no tengo trabajo. Andrés, Andrea, ¿has hablado con Klaus Drucker últimamente? Yo me suena que sí, ¿eh? Este es con el que cenamos. ¿Sí? Sí. Sí, hace muy poco. ¿Por qué? Creo que pronto recibirá un texto médico de Bolonia. Me interesa más Dante. Bolonia, una de las ciudades más grandes de Italia que odiamos. Ha sido un centro para las artes durante siglos. Cuenta con una conocida universidad que fue el hogar de Dante y Petrarca. ¿Qué es Petrarca? ¿Sabes leer el italiano? Dicho con manitas italianas. ¿Sabe leer italiano? Ah, no. Solo un poco. Mi latín no es tan bueno como me gustaría. Espero que... Esperaba que el hermano Pietro pudiera ayudarme con eso. Sí tiene tiempo, claro. Estoy seguro de que sacará tiempo. Es un profesor paciente. De demasiados personajes. Y ni tanto que lo es. Nos vemos luego, Andrea. Hasta entonces. Gracias. Bueno, vamos. ¿Qué más no hemos visto? Esta es la calle. ¿La sala capítulo? La sala capítulo está vacía. No, es bueno. Refectorio, cocina, patio... O sea, cristiaga... ¿Visto? ¿Lo hemos visto todo? ¿Qué hay en estos sitios? Pasa un momento por la cocina, a ver. Se va. Que Dios le dé salud, maestro Mález. Hermano Se va. Me sorprende verle todavía por aquí. ¿Por qué? A mí también, pero pronto me marcharé y volveré a Roma. ¿Roma nos gusta o solo Italia es la que no? Mi obispo y yo lamentamos mucho no haber podido responder antes a la generosidad del padre Rodulf. Fue muy amable con nuestros sacerdotes del concilio de Constanza hace muchos años. Concilio de Constanza. Reunión de los obispos que tuvo lugar entre unos años en la diócesis de Constanza para poner fin al cisma de Occidente. También se caracterizó por condenar y capturar al teólogo bohemio, Jan Hus. Yo no sé si el concilio de Constanza fue el concilio en el que decidieron que los curas no se podían casar. No sé, gracias a lo de él. Para poner fin al cisma de Occidente, a ese me lo capturáis. Esto traerá la paz. Hombre, pues si no hay disidencia, hay paz, claro. ¿Se quedará en Roma? Eso depende de mi obispo. En cualquier caso, extrañaré estas montañas. Debería visitar Etiopía, maestro Maler, y admirar el magito. Etiopía, al parecer, no es algo que sea importante. Dios ha bendecido mi hogar con una belleza impresionante. ¡Qué guay! Me encantaría hacerlo algún día. Por ahora devolver a Nuremberg y abrir mi taller. Sí, algún día. Hasta entonces, si alguna vez pasa por Roma, puede que yo siga allí. No más al sur que estado es Florencia, pero me encantaría conocer Roma. Por cierto, si tiene algún rato durante los próximos días, me gustaría comer con usted y algunos de los lugareños. ¿Ah, sí? ¿Con los lugareños? Estoy acostumbrado a las miradas de extrañeza, especialmente en lugares rurales como este, pero el panadero y su mujer me han tratado bien. Bien, toda la gente es muy rústica y muy campesina y tal. Me gustaría hablar con ellos. Ah, sí, lo salvan. Ulrich y Gret. Ulrich y Gret. Pues Ulrich tiene un poco de pinta que te va a apuñalar en un callejón. Gret no. Así que probablemente Gret sea la que te apuñala en un callejón. Sí. Me ofrecía contarles una historia de los niños y a sus madres algún día durante la comida. A Gret le encantó la idea, pero me sentiría más cómodo que si usted estuviera también ahí. Claro, buscaré algún rato. Claro que sí. Gracias, Andrea. Me apetece mucho que Dios le guarde la salud. Vale. Iglesia, dormitor, 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 dormitor. Mira, mi sótano, que estás a punto de pasar por delante. Cocina y sótano. Pues acaso hay alguien limpiando platos o alguna cosa así. Ajá, Lucas. Hola, Andrés. A ti. ¿Cómo te va en la cocina? ¿El hermano Voxlaffan te hace trabajar duro? Señor. Pero no se ha hablado, ¿eh? Por ello. No está mal. El hermano Voxlafflanter es amable conmigo. Son el padre Abad y el hermano Prior los que me ponen las cosas difíciles. ¿Y eso? No debería quejarme. Es que a ellos les gusta la comida de una manera determinada y a mí todavía no se me da bien cocinar. Vale, porque estás en la... O sea, una cosa es que les gusta de una manera determinada y la otra es que no... Igual lo que les gusta es que la comida esté buena. Esa es la comida de manera determinada. Pues que ajo y ajo hasta que este chico aprenda. Y si no pones a otra persona. No, sí, claro. Es un poco raro. Venga, ofrétele setas. ¡Felaz! Lo que necesitas es más variedad. Te traigo setas del bosque. Conozco a los mejores tipos. Jiji, jaja. Guiño, guiño, corazón guiño. Si cree que puede ayudar, yo solo uso lo que hay en el sótano. El hermano Aedoc también se queja de su comida, pero se queja al hermano Bogenfankenpanter. ¿Qué sabrá el hermano Aedoc de comida? Si es de Cornualles. Que realmente hay Cornualles y no comen bien. Ni siquiera sé dónde está eso. Es una tierra al oeste, al otro lado del mar, donde solo comen pescado. Suena fatal, pero siempre se queja de eso, del pescado. Creo que le gusta quejarse. No te desanimes, Lucas. Todavía estás aprendiendo. A ver, si vienes de un sitio donde mayormente hacen pescado, es normal que no te guste conocer el pescado en otros sitios. Sobre todo si lo hacen mal, ¿por qué no saben cocinar? Gracias. Hasta luego, Andreas. Hasta luego. El artista viene, se mete en el sótano, la gente hace como que no lo ve. Hombre, huejo, es la Femfanter. Buenos días, Andrea. ¿Cómo es la vida con los Gerners? De maravilla, son una familia encantadora. Clara es una buena mujer. Cuida de Jorgón y Eva como si fueran suyos. Los dos son casi adultos. Es cierto. Supongo que no es tanto que necesiten cuidado, sino alguien que se preocupe de ellos. La pequeña Úrsula está en buenas manos. Ajá, o sea que Úrsula... Los dos mayores son hijos de Clara, pero no biológicos. Por lo menos los cuida como tal. No me ha quedado muy claro. De todos modos, si no te veo más tarde por el monasterio, quizá te vea mañana en Tassin. Guay. Hasta entonces. ¿Por qué? ¿Qué pasa mañana? Ves a saber. Bueno, pues... Nos asomamos, o sea, cruzamos por el cementerio y vamos a Lord Bailey a ver qué pasa. Vale. ¿Por aquí vamos al jardín? Desde aquí, esos corrales se pueden llegar al cementerio. No hay ni perry. ¿Y lloviendo pasado? No. No es el trigger necesario. No tiene ni perry. Aquí no hay nada. Por aquí. Por aquí hay que ir a trabajar. Me cachis, los mingues. Uy. Me han robado el control. Mira, dos líneas ha hecho. Tres líneas. Cuatro líneas. Cinco líneas. Seis líneas. Siete líneas. Corredré. Ocho líneas. Me dejan en palo. Nueve líneas. Diez líneas. ¿Este qué es? ¿El profesor que está vigilando que no copiemos? Once líneas. Hermano Aedoc, esta obra no sé por dónde empezar. El espacio de los trazos son irregulares. Es como si quisieras ver este sitio cerrado a calicanto. Pero escúchame que ese señor tiene que estar jubilado ya. Hermano Prio, no hago lo mejor que puedo. No estoy de acuerdo con esas críticas. No seré rápido, pero sigo teniendo talento. Alabado sea Dios. Hermano Gai, ¿por qué sigues en esta página? ¿Qué te pasa? Normalmente eres muy fiable. Estoy de mal humor. Mi disculpa, hermano Prio, me esforzaré más. Ojo que viene, ojo que viene, ojo que viene. Ah, no. Va primero al otro. O sea, nos está dejando como para el final, para el plato fuerte. Piero, no puedo creerlo. El varón Turras ha venido a echarle un vistazo a la obra. Y esto es todo lo que tienes. Deberías haberlo terminado 12 meses. Tienes la mente tan perturbada por la edad que no te has dado cuenta ni de que hemos cambiado de estación. ¡Ay, mío! Bueno, tú no tendrás que dar explicaciones, así que ¿por qué debería importarte? ¡Qué típico! Señor, tiene usted que ir a confesarse como ocho veces. Disculpe, Prio Ferenc, pero ya ha dejado las cosas claras. André, te recuerdo que el encargado del Escriptorium soy yo y que tú no eres más que un invitado. Estoy de acuerdo, hermano Prio. El hermano Piero trabaja con mucha lentitud. Es inaceptable. ¡Cállate, Tirol! ¡Eres insoportable, hermano Gai! ¡Dios, dame paciencia para soportar esto! Por favor, el trabajo es responsabilidad mía, eso es lo mía. El Prio Ferenc lleva razón. Uy, ¿es el Turras? Sí, y el Abad. Prio Ferenc, ¿esto es mío? Debe serlo, ¿no? Sí, señor, pudo explique. No, no, no quiero explicaciones. He venido hasta aquí y he de serlo sincero. No esperaba más. Le queda mucho para terminar y el estilo es, bueno, anticuado. Pensaba que había sido bastante claro con lo que quería. Madre mía, tío. El pobre cura va a tener quidaterapia tres meses para esto, ¿eh? Siento que se están aprovechando de mi generosidad. ¿Soy el necio de esta triste historia? Madre mía, qué tensión. Yo, no, por supuesto que no, señor. Nunca. Podemos solucionarlo, sin duda, sin ninguna duda. Solo queremos que lo placerlo. Madre mía, va, ojo, ojo, ¿eh? ¡Ah, Andrea! ¡Qué alegría volver a verte! Espera, dale, que respondo. Que respondo, el Abad parece molesto. Limítate a sentir, no irrites al Abad. Llámale simplemente señor, sería lo más apropiado. Llámalo por su nombre de pilas, sois hermanos y compañeros del mundo del arte. Vale. Llámale simplemente señor, sería lo más apropiado. Lo trataría con respeto y no sería demasiado informal. Vale. Señor. Padre Gernot, ¿por qué no le pide a Andrea que se ocupe del resto de las ilustraciones? Tiene habilidades para ello. Si lo que le preocupa es la velocidad del señor, ¿por qué no se lo pedimos al hermano Gouy? No, ni pensarlo. No me refiero al texto, que está perfecto, sino al arte, a las ilustraciones. Ay, madre mía, súper incómodo. Turbo, mega incómodo. ¡Uf! Incomodísimo. ¡Uf! ¡Terrible, terrible! Quiero que del resto se ocupe Andrea. ¡Uf! Por supuesto señor. Si a Andrea le parece bien, claro. Pero que yo ya tengo tres encargos. Sí, y que tengo que irme. Bueno, si eso libera al hermano Piero de tanta presión, estaré encantado. Estoy intentando terminar una estamada. Bueno, ahora lo que tenga que hacer. Si eso libera al hermano Piero de tanta presión, estaré encantado terminar la obra aquí y a reventar. A reventar. Pues arreglado. Espero que así sus preocupaciones se disipen, señor. ¡Excelente! Por cierto, padre Abad, ¿sigue queriendo disfrutar de mi compañía en su mesa? Desde luego, señor. ¡Maravilloso! Me gustaría que Andrea se uniera a nosotros. No quiero verlo, no quiero verlo. Te va a tocar, ¿eh? Ya tengo planes, he quedado para cenar con... ¡Uf! Claro, ahí está, ahí está. Ha llegado el momento. El momento que teníamos desde que nos invitaron a cenar. ¿En qué momento tendríamos que elegir si sí o si no? Tenemos planes, hemos quedado para cenar con la familia Drucker en el pueblo. Esto es recordar siempre. Tonterías, ya comerás con ellos otro día. Yo solo estoy aquí esta noche. Y bien, padre. Bueno, no teníamos... No podíamos... Bueno, no es lo habitual. Hemos elegido la opción de hacer enemigos. O sea que hemos elegido lo que el juego nos da para elegir. Sí. Sea o no habitual, dudo que mi querido amigo el príncipe obispo rechazar a recibir más comensales en su mesa. ¿Qué le parece? Mira, yo estoy antiguo. Pero si yo fuera Andrea, ahora mismo se me habrían dado los ojos la vuelta para atrás. Yo creo que tengo un lápiz afilado. No, no, no. Mátate. Mátate y acaba con este sufrimiento. Lo entiendo. Sí, lleva razón, por supuesto. Que Andrea se una a nuestra mesa. Esperaré ansioso a la hora. En la mente de Andrea. Nino, Nino, Nino. Arroba policía. No ha aceptado. Madre mía. Me han dado... Joder, encima te va a caer más bronca todavía. Tú lo tenías todo planeado. Debes haber engatusado el varón esta mañana cuando te lo encontraste en el pueblo. ¿Por qué se enfada conmigo? ¿Estoy tratando de ayudar? Hermano Prior, Andreas no tiene la culpa de nada. Pero yo sí. Pero claro que la tienes. Me has dejado en evidencia a mí el abad y al monasterio. Hostia, ahí viene el otro. El prior Frank lleva razón. No es de extrañar que nos recibamos los encargos. Uy, mi lengua sabe a culo. ¿Por qué será? ¡Gay! ¿Puedes dejar de hacer la pilota anterior un momento? ¡Gay! Lo único que me dice es usted, Frank. Quédese honesto y descargada es usted, Guy. Y no decir nada. No decir nada. ¡Hermanos! Esa era yo, esa era yo. ¡Hermanos! Si no os importa, la hermana Zundena y yo os agradeceríamos que dejarais de gritar como macacos cabreados. Me hace gracia porque el señor anciano está cogiendo el lápiz y está con el dedo levantado como si estuviera bebiendo té de una tacita. ¡Qué bueno! Pobre. Parece que Sansón esté matando a los filisteos aquí mismo. Bueno, pues a alguien voy a matar. Comento. Pues, por supuesto, no se me voces se van. Que todo el mundo vuelva a trabajo. Bueno, no sé, es que lo está interrumpiendo alguien. Comento. Bueno, eso está... Bueno, eso ha estado regular. Pero ahora poco se puede hacer al respecto. Terminaré mi obra y me asearé en el lavatorio antes de sentarme a la mesa de lav... Pues el lavatorio se va para personas. Para pasearse. Y se va la hora de trabajar. ¡Madre mía! Y creo que lo podemos dejar aquí, Poré. ¡Madre mía! Hemos hecho 10 millones de... O sea, como unos 3 kilos y medio de enemigos hemos hecho. Xep, 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 xep. Bueno, nada de aquí. Cada enemigo 10 gramos. ¡Pop! ¡Pop! 3 capítulos llevamos y sigue sin haber muertos. Nos han hablado de gente muerta. Y es que, ¿sabes lo que me preocupa? Es que estamos utilizando las opciones que nos parecen menos de buscar conflicto. Sí. Y aún así el conflicto nos está dando. O sea, que imagínate qué pasaría si fuéramos con la polla fuera. En plan de que no, que me da igual, que no quiero nada. Nos habrían apuñalado ya 6 veces. Seríamos nosotros el muerto. Yo creo que cuando terminemos el juego voy a empezar una partida solo con las respuestas peores. A ver si en algún momento me mata, ¿no? Es que estaba pensando, igual es un juego, igual no es de asesinatos, igual es de supervivencia. Es un survival horror de ver cuánto aguantas vivo. Llevamos más o menos casi un día. Sí, seremos la víctima. Es que seremos la víctima. Seremos la víctima. Esperemos que os haya gustado y como veis la semana que viene a ver qué subimos. ¡Venga! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!